Una axioma es una verdad evidente que no necesita ser probada. Las personas somos seres sociales, lo que significa que necesitamos de otras personas para realizarnos. Nos relacionamos por medio de la comunicación. Bien, ahora veamos los cinco axiomas de la comunicación propuestos por Paul Baslavik. El primer axioma dice que es imposible no comunicar, ya que el lenguaje corporal también comunica. Y tenemos un constante diálogo interior. Nos damos cuenta de que aún el silencio comunica. El segundo axioma dice que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Al comunicarte transmites dos cosas, el significado de las palabras y cómo quieres que las reciba y entiende el receptor del mensaje. Lo que significa que el mensaje en sí tiene un aspecto informativo. La relación de los individuos clasifica el contenido. Es una metacomunicación. La comunicación es lo que se dice. Y la metacomunicación son las señales que se intercambian. Las cuales dicen algo acerca de la comunicación. El tercer axioma se refiere a que la naturaleza de la relación depende de la gradación de los individuos en las secuencias de comunicación. Cuando dos individuos se comunican, hay una serie de intercambios mutuos que se influyen entre ellos, los cuales demuestran la relación que llevan. Cada individuo interpreta el mensaje recibido. El cuarto axioma dice que comunicar implica dos acciones. La digital, que es todo lo que se dice con las palabras. Y la analógica, que se refiere a cómo decimos las cosas. Y el último axioma dice que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. La simétrica es aquella que se da entre dos individuos de las mismas condiciones. Por ejemplo, entre dos hermanos. Y la complementaria es la que se da cuando existe una autoridad. Por ejemplo, una mamá y su hijo. Para que una comunicación sea exitosa, se necesita que el código del mensaje sea correcto y no sea alterado dentro del canal. Se debe tomar en consideración la situación en la que se encuentra el receptor. Y el contexto en el que se llevará a cabo la comunicación. La puntuación debe ser correcta. Y debe haber una concordancia entre la comunicación digital y la comunicación analógica.